Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Está claro que a Ronald Koiman le quedan dos telediarios como entrenador del Barcelona. Ayer en la rueda de prensa que dio después de ese desastre de partido que hemos jugado con tal ganada, pues se echó a sí mismo diciendo que el Barça no puede jugar al tiki-taki. O sea que le cambió hasta de nombre. Es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que tenemos con dos delanteros que ha fichado él mismo. Memphis Depay y Luc de Jong que ha pedido él mismo y dice que es lo que hay, es lo que hay. Un entrenador más frío que el hielo, que no se le ve que le da coraje cuando el Barcelona pierde o juega mal. Tácticamente es un desastre y se vio el año pasado, yo siempre lo dije, que en los partidos más decisivos ha fallado el año pasado, incluso teniendo mejor equipo, teniendo a Messi, el mejor jugador de la historia, y a Antoine Griezmann. Es decir, basta ya de excusas, que Don Excusas está prácticamente fuera. El club ya está negociando con tres entrenadores, como os dije ayer, que son Eric Ten Hag, Bob Martínez, o Roberto Martínez, el actual seleccionador de Bélgica, y Xavi Hernández. También, como dije ayer, Ronald Koeman va a estar en el banquillo, en el partido que tenemos este jueves, contra el Cádiz. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de informar que el Barcelona ya tiene total acuerdo con uno de esos tres entrenadores que he mencionado. El acuerdo es total para las próximas dos temporadas. Y su presentación como nuevo entrenador del Barcelona podría ser en este próximo fin de semana. Es una gran sorpresa. Para mí, una sorpresa mundial. Se trata de nada más y nada menos que del todavía entrenador de la selección belga, el entrenador catalán, Roberto Martínez, conocido como Bob Martínez. Era el gran tapado de la puerta y el preferido de la directiva. Firmaría para las dos próximas temporadas, como dije, con opción a otra y podría ser presentado en este próximo sábado. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça, por siempre. Vamos a salir de esta. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Barça, 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 barça